Estudié piano con una maravillosa profesora que se llama Carmen de Leito, me formé con ella durante toda la carrera y luego tuve la suerte de ir a continuar los estudios en Budapest, donde tuve como profesores András Kémenes y Aferens Rados, ellos tres han sido mis grandes referentes. Aprobé unas oposiciones en el ámbito de los conservatorios de la Comunidad de Madrid y he estado trabajando en conservatorios profesionales y durante cuatro años también fui catedrática interina en el Conservatorio Superior de Salamanca. De vez en cuando doy algún concierto como solista o tengo algún grupo de cámara, así desempeño mi actividad musical. Me interesa muchísimo la docencia, sobre todo con los niños, aunque también me gusta mucho con edades más avanzadas, sin perder de vista que hay que tener una buena base, entiendo yo, para poderse desarrollar uno bien musicalmente. Aparte de esto, hay un tema que a mí me gusta muchísimo, que es las culturas del mundo. Siempre que puedo me pongo una mochila a la espalda y me voy a conocer algún rincón del mundo. En una de estas fui a parar a Madagascar, pasé allí un mes en un pueblecito costero del sur oeste que se llama Manguili, frente a las costas de Mozambique. Allí trabé amistad con unas mujeres, tomé conciencia de varios de los problemas que acosan a Madagascar, como el problema de la malnutrición infantil, el problema de la bajísima escolarización y también un tema muy duro que es la prostitución de chicas adolescentes por parte de un determinado tipo de turista que recurre a estas zonas turísticas en busca de este servicio. Las necesidades económicas son tan grandes que algunas familias acceden a esto. Ese primer año que estuve en Madagascar, conocí a un pescador que me impresionó mucho y le propuse hacer un corto documental sobre él, sobre su vida y sobre su experiencia con el mar. Y bueno, gracias a que accedió, pude volver en el año 2019 con mi primo, que es cineasta. Realizamos este documental y esa segunda estancia sirvió de alguna manera para reforzar los lazos. Mantuvimos el contacto y cuando empezó la pandemia, estas mujeres me pidieron ayuda porque me dijeron que estaban llegando a sufrir falta de alimento, porque la isla quedó completamente cerrada, los turistas obviamente no podían entrar, con lo cual los hoteles cerraron, los maridos perdieron el empleo, etc. Entonces, bueno, pues después de dos meses o así enviándole algo de ayuda económica, yo pensé que no quería mantener esta forma de apoyarlas a cambio de nada, no me parecía buena ni para ellas ni para mí. Entonces les dije que teníamos que tener una idea que generara los recursos que ellas me estaban pidiendo a partir de su propio esfuerzo. Se nos ocurrió un proyecto de bordados, después de dar muchas vueltas y tener varias ideas que no funcionaron, y desde entonces se organizaron y me están mandando cada dos o tres meses paquetes con cojines, bolsos, monederos, estuches, bolsas de aseo, etc. Totalmente hechos a mano, con diseños cada vez más originales y la verdad es que están mejorando muchísimo. Entonces yo intento darle salida o en tiendas o en mercadillos o a través de amigos, etc. Y con lo que recaudó les mando un sueldo de 50 euros que fue establecido por ellas. A cada una son 14 personas. Costeamos los envíos y también la compra de materiales. Nos hemos constituido como asociación sin ánimo de lucro en marzo de 2023 y además del proyecto de los bordados hemos conseguido con la ayuda de unos cuantos padrinos y madrinas escolarizar ahora mismo a 40 niños. Con ello esperamos ayudar a aliviar el problema de la malnutrición, ayudar también a paliar de alguna manera la baja escolarización y que las familias puedan no necesitar recurrir a prostituir a sus hijas por tener un empleo que les permita vivir dignamente. En el año 2023, o sea el año pasado, en el mes de marzo, todo el proyecto lo dimos de alta como asociación sin ánimo de lucro bajo el nombre de Asociación El Hilo y el Baobab. El hilo tiene bastante simbología de unir culturas, etc. pero también a nivel práctico es el material básico que utilizan ellas para dar sentido a este proyecto. El baobab es un árbol muy importante en la cultura africana. En Madagascar en concreto hay seis especies de baobab autóctonas que no encuentras en ningún otro lugar de África. Es un árbol con una larga historia, hay todo tipo de leyendas y además simboliza la fuerza, la resistencia, la colectividad porque son árboles tan grandes que al pie de un solo árbol cabe una comunidad entera para hablar por las noches de los problemas que hayan surgido, etc. Entonces es un árbol que tiene mucha presencia y mucha importancia en las culturas africanas y de ahí viene el nombre de nuestra asociación. Bueno, a menudo me preguntan qué motivaciones he tenido yo para meterme en este lío porque es un lío, la verdad. Yo siempre tengo dos respuestas. Una es que yo estando allí veía ese nivel de necesidades de las cuales hemos oído hablar pero claro, cuando lo tienes delante pues adquiere otra dimensión, digamos. La verdad tenía un pensamiento muy simple. Yo decía, este nivel de necesidades, siendo posible paliarlas con cantidades de dinero tan, tan, tan pequeñas y por otro lado, tanto dinero como hay en los bancos allí, muerto de risa, digo, esto no puede ser, algo se puede hacer, creo yo, que rompa este desequilibrio. Eso era una de las razones. Y por otro lado, yo siempre digo que allí el mes que pasé pues fue el mes que más querida me he sentido nunca por unos niños que son los hijos de las mujeres que luego han dado lugar a este proyecto que se me pegaron como lapas el mes entero. Todos los días venían a darme el parte de lo que habían aprendido en la escuela, venían a despertarme a las seis de la mañana, cosa que yo odiaba. Pero allí estaban ellos y bueno, me pasaba días y noches enteros con ellos y entonces, bueno, pues me encariñé mucho y supongo que el conocerlos a ellos ha sido un impulso para intentar mejorar las condiciones familiares y que puedan salir adelante. Somos una organización muy pequeña, vamos muy despacio porque la verdad a mí me faltan conocimientos empresariales, esto es como montar una pequeña empresa. Entonces, bueno, voy aprendiendo con una base de ensayo y error y tampoco además hablaba francés, estoy aprendiendo como buenamente voy pudiendo y tal. La comunicación con ellas a veces es muy difícil porque muchas veces pues si hay una tormenta o lo que sea se pueden quedar sin internet una semana. Vamos muy despacio y eso hace también que seamos una asociación muy pequeña. En este momento solamente tenemos cinco socios y la verdad es que se da la circunstancia de que a final de mes nos encontramos bastantes meses con que no hemos llegado a cubrir todos los costes con las ventas que hemos conseguido realizar y finalmente pues ponemos lo que falta entre mi hermano, mi primo y yo que somos los tres miembros fundadores de la asociación. Así que bueno, pues si os interesa el proyecto, todas las ayudas son bienvenidas y por supuesto estaríamos muy agradecidos. Gracias.